Estábamos recordando recién que hoy era el aniversario del accidente de Mons. Zaspe. Cuando Mons. Zaspe entraba al pueblo y entró sin mostrar que doblaba y cosas por el estilo. El pobre camionero, un sanjuanino, lo enganchó, pero lo golpeó nomás. De tal manera que en la misa, yo me enteré después cuando vine a almorzar, en la misa se perdía porque el golpe fuera importante. ¿Qué recordamos entonces? La Virgen de la Asunción. Cuando yo estuve en Israel, te cuento una linda. El guía que era muy culto, muy buena persona, pero era judío. Dice, ahora lo voy a llevar a ver el sepulcro de la Virgen María. Yo le digo, no, está equivocado, Señor. Porque la Virgen María no está enterrada. Pero vamos, vamos. Digo yo, vamos a ver si encontramos el cadáver. Entonces cuando dice, bueno, lo que me dijeron a mí, no, pero lo que me dijeron a usted no es de acuerdo a la verdad, le dije yo. Así que le estaba dando una lección de historia religiosa al hombre. Muy buena persona, muy buena persona. Mis compañeros de viaje me decían que yo le hacía marcación de hombre a hombre. Porque cada vez que decía algo religiosamente, yo lo corregía. Pero de la Asunción de la Virgen me acuerdo perfectamente bien. Y hoy se está recordando esa fecha. Me estoy acordando la fecha esa. Me estoy acordando de que el Museo Saspe se tuvo que volver. Después tuvo una temporada bastante emperomado. Vamos a rezar por Saspe hoy también. Es decir, ¿qué le podremos decir de la festividad? Una festividad primero y principal hermosa. Y lo que recién pensaba, a raíz de lo que dijo el presidente de Comuna, es decir, bueno, tuvimos que suspender porque las inclemencias del tiempo, no tenemos la bola de cristal. Esa es la diferencia con el católico. Confía en la Divina Providencia. Y confía en que las cosas pueden llegar a salir. Y sin duda van a salir como Dios quiere. Y hoy a la mañana al despertarnos y al ver este Día del Sol, realmente es un día realmente muy de la Virgen, con su manto celeste que nos cubre a todos y nos regala toda su ternura y todo su amor para celebrar con dignidad y aparte más tranquilos y un poco más seco esta fiesta. Y no solamente un regalo para nuestra comunidad, sino que es un regalo para todos los lugares donde está saliendo el sol, a raíz de las inclemencias climáticas que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Y con la particularidad de San Carlos Norte de tener dos santos patrones. Sí. Hoy, Nuestra Señora de la Asunción, mañana, San Roque. El patrono de las pestes, como le llamaban antiguamente, y por eso nos faltaban muchas de las iglesias de nuestras, de distintos lugares del mundo.